Morenita mía Si es que tú me quieres, no te desesperes Brinda mi alegría, siento simpatía Si es que no me engañas, flor de la mañana Linda morenita, para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida, dame el corazón En esta canción, te ofrezco mi vida La luz encendida, de mi amor te baña Si tú me acompañas, linda morenita Para ti solita morena, yo tengo mi alma En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas del silencio me pasaban Esos y medio en un reloj tal vez sería Yo salteo de un sinsonte que vagaba A una mujer, mi amor le había ofrecido Duré quererla, mientras fuera firme Yo sin saber que en su pecho había escondido El aguidón de una serpiente para herirme Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Y eso nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Eso lo presumen para fantamear Yo soy de los hombres que no teme a nada Y aunque esté perdido no te deja Y aunque esté perdido no te deja El amor es lo mejor Que Dios ha hecho en el mundo Señor es lo más profundo Te aseguro como no Que divino es el amor Como el que mucho no gasta El amor es la canasta Como siempre hay un desten Que en dos que se quieran bien Como uno que como basta Que en dos que se quieran bien Como uno que como basta Oye morena Como uno que como basta Amor yo quisiera tener el derecho De estar en tu pecho Un rato dormido De tu corazón Sentir los latidos Luz del alma mía Tú que eres mi todo La flor que yo adoro Por la que yo vivo A donde tú vayas Llévame contigo Llévame contigo Amor y tu amado No tengas miedo Que yo soy malo No tengas miedo Que yo soy malo El que me ve cantando Pensará Que eso es muy divertido Y mentira es El que me ve cantando Pensará Que eso es muy divertido Y mentira es Y resulta Que el caso es al revés Mis ojos están hinchados De llorar Porque estoy Cansado de buscar Mi morena Tan buena que se fue Porque estoy Cansado de buscar Mi morena Tan buena que se fue No me porte mal Con ella Con ella No sé yo Por lo sincera Que fue Merece todo Fue que la amiga De la frente A su antojo Le contó Cosas injustas Sin razón Y ella Sin esperar Una explicación Se fue Y por eso Estoy viviendo Solo Y ella Sin esperar Una explicación Se fue Y por eso Estoy viviendo Solo Pero yo tengo que hallarla Tengo que encontrar En cualquier parte Pero yo tengo que hallarla Tengo que encontrar En cualquier parte ¿Cómo podré yo olvidar El dolor Que me dejaste? ¿Cómo podré yo olvidar El dolor Que me dejaste? ¿Cómo podré yo olvidar El dolor Que me dejaste? ¿Cómo podré yo olvidar El dolor Que me dejaste? ¿Cómo podré yo olvidar